El pan tiene que ser suave al centro y duro afuera, como tu corazón, cariño. Corta el pimiento y corta la cierbolla. Chopa, 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 chopa. Mezcla un ajo con mantequilla. Pon el parmesán queso, hasta la mezcla se pega. Mezcla leche. Evaporada con queso americano. Mezcla hasta que sea una crema de queso. Huizca, huizca. Quita la grasa. Corta la carne finamente. Pon la mantequilla de ajo con el pan, y, tosta. Cocina, la cebolla y pimiento. Cuando la cebolla está, suave. Pon la carne y cocina. Mezcla todo junto. Pon queso, provolone, encima. Ponga todo adentro del pan. Pon el queso parmesán encima. Y fina con el queso de crema. Cine fini. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!